hola mis amigos cómo están cómo están el día de hoy miren andamos en una nueva búsqueda y al parecer aquí encontramos algo miren nada más que nos hemos encontrado esta chulada me la voy a llevar porque pues ahorita se ocupa mucho para hacer la carnita asada para hacer las carnitas y aparte miren aquí hay algo un sartén citó ya está muy cuidado como ven este es un quemador para cocinar afuera y me gusta porque es grande miren espero que no esté dañado pero bueno ahí sí ya la hicimos con ese sí vamos a hacer las carnitas listo vamos a continuar estamos comenzando y ya comenzamos bien a ver chequemos la primero si está buena llantas todo está en orden lo único que es la agarradera de aquí pero tiene esto o sea qué está bueno está muy bien vamos a llevar está frío amigos miren amigos aquí está una caja de un arbolito de navidad creo que ya lo están sacando pero si lo tiene pues si no lo llevamos porque está en su cajita y se puede guardar pero si no lo tiene pues nos vamos a ir sin nada y si está miren ahí está completo miren ahí está ya los levantaron ya están sacando así que este sí me lo voy a llevar porque es un árbol que se puede guardar está en su caja entonces aguanta guardarla hay muchos me he encontrado bastantes pero los han sacado y para guardarlos así es tampoco pero en su cajita miren esto si se guarda hasta un año miren nada más que chulada su precio era de 169 para de aquí un año se puede vender unos 60 80 dólares todavía aguanta así que vámonos vamos a seguir muy buenas cosas miren que está viendo un montón de cajas miren cajas así pero no se mira algo bueno puro reciclaje nada bueno vámonos vean aquí amigos este me parece que es otro arbolito de navidad y si claramente me lo voy a llevar me lo voy a llevar también me lo voy a llevar porque si no me va a ir a la basura vamos a verlo primero a ver amigos esto es que dicen si está o no está efectivamente miren aquí está es otro arbolito vamos a ver si está la platita ahí están los platitos ya los vi así que pues sí me lo voy a llevar amigos pero ustedes que harían se lo llevarían también o lo dejarían ustedes díganme que harían ustedes porque yo si me lo llevo no le hace que lo guarde yo ahí en el store va a funcionar para el 2024 diciembre del 2024 vean esta televisión mis amigos vean esta televisión que han tirado aquí esperemos que funcione esperemos que no esté quebrada no estas son de las viejitas y estas aguantan todavía mucho vamos esta sí me la voy a llevar estas son de las que aguantan Panasonic Panasonic es Panasonic me la llevo me la llevo Sir, es una buena televisión es buena? es buena? gracias gracias ahí salió la señora y dice que está buena la televisión que sí sirve dijo que es buena televisión que sí sirve bueno y ya la hicimos entonces haja ençons encontramos unos juguetitos que nos podemos llevar es el juego completo miren que este es miren tiri tiri están bien estos ocupan sus limpiaditas sus limpiaditas y están bien bonitos miren ahora vamos a ver si prende si prende amigos todavía tiene batería todavía tiene batería así que si funciona bueno algo bien para los niños vamos a darle vean amigos vean esta mesita que han sacado aquí y se ha mojado un poquito pero apenas esta no se ha esponjado y es buena madera espero que no se le dañe la pintura es buena madera esta y aquí parece que tiene un cajoncito no es este el cajoncito miren este no es pero este si es mejor eh que tal esta es una chulada de gatita espero que no se dañe con esto que se mojó uy tío está pesada eh vamos a ver dónde vamos a colocar yo creo que aquí arribita pero si está pesada es buena madera esta es pura madera la gente compra mucho estas mesas que son madera real vamos a acomodarla pues así se acomoda súper bien encima del arbolito y el arbolito pues lleva una manta no se daña eso bueno ya más adelante si encontramos algo más bueno pues ya amarramos todo vámonos fíjense que la mesita me gustó muchísimo está bien bonita tiene sus tiene dos cajoncitos si tiene dos yo pensé que nada más era uno pero tiene dos se pueden abrir y pues está todavía bien nada más que se ha mojado pero eso no le afecta nada porque es pura madera real es pura madera y está bien pesada así que en esa ahí salió la la machaca ahí se armó la machaca más bien vean nada más este para hacer ejercicios híjoles eso también está chingón el único problema es que ya no llevamos espacio para eso tal vez podríamos regresar al cabo ya sabemos dónde está estamos en la ruta del gallo miren jajaja quién se acuerda de este gallo miren lo chocaron híjoles le dieron su llegue de que les cansó de tanto cantar le chocaron no había visto esto ya tiene rato que no había yo venido a la a la ruta del gallo ya tiene tiempo que lo nombramos así la ruta del gallo pero ahora ya lo quisieron tumbar le dieron un choque lo chocaron pobrecito bueno vamos a continuar bueno aquí creo que hay otras cositas creo que aquí hay otras cositas como la ven me la llevo o me llevo nada más este que es un pollero nada más me voy a llevar este este si me lo llevo pero este ya va adentro ahora se puede volar hay mero vamos a seguir miren aquí esta cosita miren esta mesita muy bien cartones miren esta tablita esta es una mesita para las laptops ahí se va el día de ayer me lleven una y ya con estas son dos vamos no lo sé amigos pero aquí como que estoy viendo cositas aquí estoy viendo bastantes cositas y al parecer aquí nos va a ir muy bien aquí al parecer hay cositas amigos que dicen ustedes vamos a revisar claro que sí porque aquí hay cositas en primera vamos a revisar estas televisiones oh esto sí es una chulada de televisión grandísima vamos a retirar todo con cuidado porque esta televisión está muy grande híjoles cambiaron todo lo de la casa amigos créanme que pienso yo que esto pienso yo que esta televisión va a funcionar estoy seguro porque han sacado bastantes cosas así que la vamos a levantar con cuidadito amigos van a creer que no cabe necesitamos ponerla atrás no ocupo amigos está muy gigante está muy grande así que vamos a tener que abrir un espacio aquí pero de que me la llevo me la llevo no ocupo adelante está muy grande muy grande muy grande no puede ser que no quepa enfrente es una televisión gigantesca fíjense espero llegar a salvo con ella nada más la voy a amarrar y pues ahí se va a ir no cabe es una televisión gigante y aquí está otra esta si va a ir adelante tenemos que pasar la maleta aquí porque para poder acomodar la televisión la autónoma es un poco más es un poco más de la la con la una bombita para echar aire sábanas miren esto que me estoy perdiendo aquí esto es para una fuente esto está bien bonito esto es para una fuente bueno vamos a ver más cosas aquí es como van a llevar todo esto me tocó buena suerte aquí me tocó muy buena suerte son bastantes cosas y no hay nada en la ciudad aquí tampoco vamos a amarrar la televisión ya la amarramos y pues nos vamos a ir ya aquí hay puros papeles, documentos y aquí hay unos sotercitos pero ya no cabe nada así que nos vamos bueno esta es sotercilla si sirve se mojó esta ropa no nos llevamos a este soterc vale vámonos amigos fíjense que no me la puedo creer que hayamos encontrado esa televisión gigante está bien grande tanto que no pudo entrar adentro en la camioneta así que la tenemos que llevar en la parte de atrás espero que no se vaya a dañar espero que si sirva todavía después de que la bajemos y pues acompáñenme y vamos a llegar a checar si sirve sale vámonos a la casa directito a la casa no más búsqueda porque ya se llenó la troca vámonos miren yo sé que les dije que no más búsqueda pero aquí está otra televisión que la vamos a levantar también y ahora sí va a ser la última que vamos a levantar porque ya agarramos bastante y está buena está bonita está chiquita pero pues está bonita miren insignia televisiones por donde quiera mueblecitos y todo vamos a echarlo y nos vamos sale vámonos amigos llegamos a salvo sanos y salvos con la televisión y miren está funcionando amigos ya la conecté y ahí se ve apenas se logra ver poquito pero miren está funcionando completita miren bien buena esta televisión salió es una de Roku es Roku TV pero está funcionando amigos estoy en la parte de afuera pero ahí se ve poquito miren que bendición de Dios haber encontrado esa televisión esta es como de está gigante amigos está gigante no puedo explicarlo bien pero es una televisión bien grande está muy completita hay que limpiarla y pues no puedo creerlo amigos miren ahí está ahí se ve ahora si con el teléfono si se mira bien y pues gran bendición de Dios que nos hayamos encontrado esta televisión está completita muy buena uy Dios nos ha bendecido con esa televisión gigante y pues las otras hay que revisarlas pero ahí las voy a ir revisando poco a poco porque aquí afuera está muy frío así que esta ya se va para adentro esta la vamos a colocar por ahí adentro en la casa y si no pues luego luego hay que ponerla para la venta televisión gigante ahí está y pues muchas gracias por mirar el video hasta acá muchas gracias por acompañarme y seguir en esta búsqueda gracias a Dios nos ha ido muy bien y pues nos vemos para el próximo video cuídense mucho bye 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 bye